Hola, ¿cómo están? Te saluda la mamá de Maravictoria. Bienvenidos a mi canal, mi sueño, mi Maravictoria. Hoy los saludo desde acá, desde mi segmento, mi vida como catequista. Y en el tutorial de hoy quiero enseñarles a hacer un vestuario de ovejita. Es súper práctico de hacer, es súper fácil. Mis niños lo hicieron. Fue una actividad más que yo tuve en mi salón de clases. Entonces, aprovecha esta actividad, deja que tus niños se gocen en hacerla. Enseñales que no hay necesidad de estar gastando dinerales en vestuarios cuando uno lo puede hacer y se divierte. Y como yo siempre digo, aprendemos jugando. En tu papel construcción vas a dibujar una figura cualquiera. Yo dibujé un pececito. Y vas a agarrar todos tus algodones. De esta forma los vas a separar para que queden un poquito más esponjosos. No los vas a abrir del todo, pero sí los vas a separar para que te queden esponjosos y a la hora de ponerlo se vean bastante abultados. Vas a agarrar uno por uno el algodón. Lo vas a humectar de resistol. Asegúrate que sea líquido. Y lo vas a ir pegando en todo el contorno de tu figura. En la orilla, en el medio. A la hora que lo hagas esponjoso, va a quedar bastante abultado y no vas a necesitar mucho algodón. Una vez que ya lo tengas terminado, vas a empezar a trabajar en las orejitas. Con tu pedazo de papel construcción color negro, vas a dibujar dos gotas. De esta forma vas a cortarla de la punta hacia adentro. Estas yo ya las tengo cortadas, pero te voy a enseñar cómo hacerlo por si se te hace difícil. Y te van a quedar así las dos puntas ya cortadas. Vuelves a hacer lo mismo con la otra. Y en una de las puntas le pones un poquito de silicón con tu pistolita y jalas la otra punta a modo de que se peguen juntas. Y lo presionas para que te quede un poco abultada la figura. Ya que están las dos así, vas a empezar a trabajar con tu cabecita de la ovejita. Vas a hacer cabal en el medio, vas a dibujarle la línea de silicón y la vas a pegar con la diadema. Una vez que lo hayas pegado a la diadema, vamos a colocar las orejitas. Para ayudarte con las figuras, vas a encontrar en mi cajita de descripciones un enlace que te va a llevar directo a mi página de Facebook donde vas a encontrar una copia de las figuras. Solo tienes que imprimirla y listo. Una vez que esté terminado, te va a quedar así. Lo dejas que seque y empiezas a trabajar con tu camisa. Le cortas las mangas. De preferencia puedes, si te hace más fácil, comprar una camisa manga corta. Y si no, pues le cortas las mangas. Sin mangas, perdón. Bueno, vuelves a hacer lo mismo con los algodones. Los abres todos para que te queden esponjados. Así va a ser más abultado tu traje. Y vuelves a hacer el mismo procedimiento. Los aumentas de resistol de goma, pegamento. No sé cómo le llames tú donde vivas. Y empiezas a pegarla en toda la camisa, alrededor, en medio, hasta cubrirla toda. Una vez que quede ya terminada, la camisa te va a quedar bastante mojadita, pero no importa. Le puedes cortar la parte de atrás si se le hace difícil a tu niño o tu niña ponérsela. Y antes de empezar a trabajarla, en la etiqueta vas a poner sus iniciales para saber qué es de ella. Este vestuario lo puedes complementar con una camisa tengra manga larga, con un pants, un jeans, unas mallas, una licra. No sé cómo le llames por donde tú vives. Este color negro con calcetas o calcetines completamente negro, sin ninguna figura. Ya que pues ya ves que el traje es fácil, solo lo pones por encima. Y pues vas a formar el cuerpecito de la ovejita. Bueno y esto fue todo por hoy, espero hayas aprendido algo nuevo hoy aquí y lo pongas en práctica en tu ministerio. Si eres nuevo no dejes de suscribirte, subo videos todos los jueves. Tengo tres segmentos en mi canal, mis decoraciones, mi vida de mamá y mi vida como calcetista. Nos vemos a la próxima. Bye.